Buenas tardes. Bueno, generan polémica los premios Tato, sobre todo a partir de las represalias, lo podemos llamar de esta manera, que tomó Jorge Lanata desde el escenario para dedicarle el premio, los premios, porque en realidad fue el gran ganador de la noche, se llevó cinco estatuillas, a Pablo Echarri, Paola Barrientos y Mexus Tiberias, que en la entrega de los premios Martín Fierro lo facturaron. Exactamente. Salieron a contestarle duro. Bueno, fue una noche muy caliente, una noche donde nadie se privó de decir absolutamente nada, salieron a decir... Y ahora las redes sociales, y está todo el gremio de actores, y tenemos novedades de último momento con respecto al gremio de actores, porque tenemos entendido que la Asociación Argentina de Actores declararía persona no grata a Jorge Lanata. Ay, despreocupadísima. La Asociación Argentina de Actores, repito, declararía persona no grata a Jorge Lanata. Esto a partir de las críticas que ha recibido Lanata a partir de lo que sucedió en la noche de ayer en los premios Tato. Y el ganador es Jorge Lanata. Acordándome del último discurso del Martín Fierro, que fue tan criticado, yo le quiero dedicar este premio a Pablo Echari, a la chica gordita del aviso del Banco de Galicia, y a Mex Ortiz Bérea. Gracias. Felicitaciones para Jorge Lanata por este Tato 2013. Siempre lo chiflan, o sea, siempre por algo lo chiflan, pero bueno. A él le gusta provocar igual. ¿Dónde está Lanata? ¿Se fue? ¿La Natta? ¡Pum, pum, 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 pum. Estos excelentes periodistas, tuviste el aplauso más grande, Lanata. Se ve que le molestó lo de... Después me enteré que la chica se llama Barrientos. Yo sinceramente le dije eso de la gordita porque no sabía cómo se llamaba. Es como si ella dijera el gordito de Sarandí hablando de mí, o sea, de mí dicen cualquier barbaridad y yo no me quejo, así que está todo bien. ¡Gracias!